La cápsula Dragón de la misión Axion One AX-1, la primera enteramente privada en llegar a la Estación Espacial Internacional, amerizó este lunes con éxito bajo un cielo totalmente despejado en aguas de la costa noroeste de Florida, concluyendo así el periplo de 17 días de cuatro astronautas de la compañía Axion. Tal como estaba previsto, la cápsula Dragón Endeavor, ayudada por el despliegue de cuatro paracaídas, cayó de manera controlada en aguas atlánticas cercanas a Jacksonville, en la costa noreste de Florida a las 13.12 hora local de Miami y varias embarcaciones de la compañía privada SpaceX acudieron a recogerla. Imágenes de Axion Space y de SpaceX mostraron el momento de la entrada óptima de la cápsula en la atmósfera terrestre, el suave amerizaje y la aproximación inmediata de las lanchas y el barco de recuperación de la cápsula, que fue izada a bordo de una embarcación con la tripulación en el interior.